Española Oye mi canto tan tropical, yo te lo canto en mi lugar Oye mi canto que es para ti que hay en España Se canta así ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! En mi lugar, oye mi canto Que es para ti, que hay en España Se canta así La, 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 la Gracias por ver el video.